A continuación estarán viendo algunos visuales del evento de San Juan Beauty Show llevado a cabo en el centro de convenciones en la ciudad de San Juan en Puerto Rico uniendo así a todos los estilistas de Puerto Rico y el Caribe esta vez mi estilista me solicitó para ser modelo de un corte y peinado así que estarán viendo algunos visuales de cómo se llevó a cabo este evento de cómo también me realizaron este corte y este peinado y también estaré mostrándole algunos visuales y fotografías pero esto no sería posible sin la asistencia y ayuda de mi mercado que también estará colaborándome a tomar algunas fotos y videos y como siempre me vas a comentar esta vez si te gustó el peinado si te gustaron las fotos y si te gustó el resultado final de este evento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!